Ella se ha convertido en una forma de vida para todas y todos sus seguidores. Nadie imaginaría que Rumania daría al mundo a una de las máximas exponentes de la escena dance, quien por cierto, con su nuevo disco Party Never Ends, promete un sinfín de sorpresas para su público latinoamericano. Nos referimos a Ina, quien por tercera semana consecutiva se coloca con fuerza en el sitio de honor de este conteo, al lado de Daddy Yankee. Y es así como los recibimos en el lugar número uno de Top Chart con su tema More Than Friends. ¡Gracias! 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 Llegamos al final de una emisión más de este recorrido por lo mejor del Dance Floor Mundial. No olvides estar al pendiente de nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter y YouTube, búscanos como Top Chart TV. Y si quieres recibir nuestro boletín semanal con la lista oficial del Dance Floor, solo tienes que entrar a nuestro sitio, www.topcharttv.com y suscribirte. ¡Nos vemos la próxima semana en el conteo semanal del Dance Floor Mundial más importante de América Latina! ¡Top Chart! Ya está la venta Top Chart 4, los mejores temas del Dance Floor Mundial ahora en su cuarta entrega. Ina, Cerebro, The Wander, Bingo Players, Mejo y muchos más. Top Chart 4, dos CDs y un DVD, disponible en tiendas y descarga digital. ¡Suscríbete al canal!